¡Oh, Rosa! ¿Qué? ¿Qué fue que me llevas tú? Mira, ya yo monté el arroz, pero imagínate que no tenemos para la liga. No, hombre, mira, imagínate que en el patio hay bastante bleo. Coge, y aquí te traje la totuma. Ajá. Vamos a recoger las hojas para hacernos el guiso. Ay, verdad, que mi abuelita nos hacía eso cuando estábamos pequeñas. No, mija, y uno tiene que engañártelas cuando no irte una cosa y para la otra. Eso es así. Sí, mi hermana, y ese bleo no solo sirve para hacerlo guisado, sino que yo me acuerdo que mami hacía mote de queso y también le echaba bleo, las hojitas. Sí, mija, y ese bleo se ha perdido porque la gente ya ahora le echa el que lo fumiga y toda esa vaina se va perdiendo ya con el tiempo y eso casi no lo va a ir. Sí, ya nadie quiere comer bleo. Bueno, vamos a recoger esas hojas. Menos más que nosotros contamos con eso, vamos enseguida. Hombre, si acá en el campo nosotros contamos con todo, acá no aguantamos hambre. Apenas lo que se le va a coger a esto son las hojitas. Esto es lo único que se usa, pero no todo, ¿por qué? Ella, no la vamos a dejar tampoco espeluzarte. Ella después le van saliendo otra vez las hojas. Hombre, si acá está otra grande, mira estas hojas. Este bleo gallinazo, qué sabroso. Y esto nace acá en el monte. Miren todo lo que llevo recogido ya. Hombre, mi hermana, mira, aquí está una balsamina, está amarillita enseguida. Ay, sí, nosotros nos comíamos eso que nos estábamos pequeños. Y sabrosas que son. Eso es para echárselo a guiso también. Hombre, mi hermana, y sé lo sabroso que queda esto. No, hombre, que va. Eso va a quedar de rechupete. Eso va a quedar, mejor dicho, mira. Bueno, esto se le tiene que enchar una buena lavada. Por acá me voy rayando el coco, porque a mí me gusta hacer las cosas rápido. Estas son las buenas para jugón, ¿eh? Eso en el tostamir. Montamos las hojas en una ollita. Y ahí le vamos a echar un poquito de agua, porque las vamos a poner a hervir. Bueno, mi hermana, esto solo lleva tres ingredientes. El zumo, coco. Ajá, la cebolla y el ajo. Y el ajo que nunca puede faltar. ¿Y quién no tiene cebolla y el ajo en la casa? Hombre, todo esto es fácil de hacer. Hombre, si con este manduco ya terminé y machucaste ajo. ¿Cuántos dientes de ajo le echaste? Tres dientes. Ah. Bueno, eso también depende de la cantidad que la gente vaya a hacer. Así es. Ya yo terminé. Y bueno, si es que consiguen el bleo de eso de gallinazo, porque eso casi no se ve ya. Ajá, y también hay bleo que bleo chupa. Ajá, ese es más sabroso, hombre. Para motes. Para toda vaina eso es sabroso. Listo. Está listo ya. Ya después de esto haber vido, lo vamos a bajar y le vamos a botar enseguida al lado. Más facilidad, la voy a echar aquí en la coladera. Tienen que hacer bastante porque esto no le rinde. Esto apenas alcanza para mi hermana y yo. Ve mi hermana, echarle el zumo, coco. Bueno, aquí le voy a sacar zumo, le agrego agua. Pásame la coladera ahí. Coge. Miren, échala aquí. Pélala aquí. Rápido, que ya se lo ha repuesto allá. Listo, ahí está el zumo. Venga. La listo va a quedar buena. Ve mi hermana, trae lo que es. El lajo machucado y la cebolla. Y eso para acá. Écháselo enseguida ahí. Ahora vamos a echarle la cebolla y el lajo. Le agregamos un poquito de sal. Y revolvemos. Así tiene que quedar este guiso. Esto está listo ya. Casi seco. Por acá me voy fritando unas tajas de papocha para completar la comida. Hombre, mira mi hermana, ya tengo el arroz servido. Hecha la liga. Qué sabrosura ni que nada. No te con cuento. Mira. Para remojar el arrozito. Así nos ha quedado nuestro plato. Uno aquí en el campo se ingenia la comida si no tiene. Esta era la famosa carne que hacían antes. Bueno, cuando la gente no tenía liga. Eso me contó mi abuela. Hombre, se la recomiendo que la hagan. Esto queda bien sabroso. ¿Dónde se va? Delicioso. Esto es una de las cosas por las cuales uno se siente orgulloso del campo. Es que uno tiene que rebuscarse la liga donde uno esté. Eso es así. Bueno mi gente, espero que les haya gustado esta deliciosa receta y que les haya traído muchos recuerdos. Chao mi gente bella. Chao mi gente, chao.